25 minutos ya sobre las 8 de la mañana, como siempre en riguroso directo. Saludos para aquellos que nos ven en el turno de tarde a través de la televisión de Fuerteventura de Mírame TV. Nos vamos desde el norte, desde el Cotillo y Majanicho, donde estamos hablando sobre esas sanciones, hasta el sur de la isla. Y es que ayer prácticamente todos los concejales del área de turismo unificaban criterios de cara a la reactivación del turismo. Mientras tanto, mientras esa industria empieza a moverse lentamente, el Ayuntamiento ha puesto a disposición, a través de la Agencia de Desarrollo Local, toda una serie de guías y de medidas, de líneas de ayuda para facilitar estos trámites a los vecinos. Rodrigo Verdullas, concejal del área. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Nuria. Bueno, sobre estas guías hemos ido hablando. Me imagino que ustedes, además han sido muchas las solicitudes de los vecinos, de dudas, de incertidumbre, de dónde tengo que ir, qué oficina tengo que usar, pero si estoy en cuarentena, ¿cómo puedo hacer este trámite? Me imagino que esta guía trata de agilizar, o esta apertura de la Agencia de Desarrollo Local, de agilizar sobre todo para los más mayores. Sí, llevamos dos semanas, sacamos una idea, tenemos el aula de formación, que estaba cerrada, entonces para facilitar la tramitación de todo tipo de ayudas, de todo tipo de trámites que la ciudadanía necesita, nosotros les facilitamos, les aconsejamos, los guiamos de cómo presentar todo el papelerío que le piden las asistentes sociales. Tenemos un técnico y dos auxiliares, mediante cita previa tramitamos todo tipo de ayudas, además de las guías de cómo solicitar las ayudas pertinentes, y la verdad que está funcionando muy bien, la gente está muy contenta porque hay mucha gente que no sabe, entre ellos y yo, que no sabemos utilizar los certificados digitales, la firma digital, y esta gente, la verdad que los técnicos y las técnicas están trabajando muy bien y guiando a la ciudadanía para solicitar las ayudas que necesita cada uno en particular. ¿Ustedes han reforzado en este caso el número de personas que están trabajando en asistencia social ahora mismo, Rodrigo? Sí, además sacamos ayer, se publicó en el BOP, una bolsa de empleo de trabajadoras sociales, para reforzar en tres personas más el número de trabajadoras sociales que están en este ayuntamiento. Igualmente, bajó un montón las llamadas de la ciudadanía. Sí. Sí, bajamos, estábamos en un promedio de 80 diarias y ahora bajamos a 30 en este mes. ¿Eso significa que ha habido una recuperación del trabajo, puede ser? Y además de que la gente ya está recibiendo las ayudas. Entonces, ya las llamadas disminuyeron un montón y nos alegra eso. Quiere decir que el ayuntamiento y las áreas están funcionando. Hemos visto ayudas, pues por ejemplo ahora mismo el ingreso mínimo vital que ha aprobado el Estado recientemente, del cual se van a beneficiar nada menos que 255.000 personas, muchos de ellos de Fuerteventura. Hemos visto esa renta mínima por parte del Gobierno de Canarias, que por cierto ayer ponía el freno porque se había aumentado hasta 5 millones más de lo previsto debido a esa demanda. Pero luego los ayuntamientos, ustedes, han jugado un papel clave en esas ayudas directas a los vecinos de cada uno de los municipios. En el caso de Pájara, Rodrigo, ¿de qué ayudas estamos hablando? Mira, nosotros estamos facilitando ayudas de cheques de alimento, ayudas para alquiler por un periodo de dos meses. Entonces el presupuesto anual del área de servicios sociales se gastó antes de empezar abril y lo reforzamos con 600.000 euros más para lo que queda del año. Y creo que estamos cubriendo todas las necesidades de la gente y además la gente que no tiene derecho a nada, que da ninguna ayuda, nosotros contamos con un banco de alimentos. También está funcionando y creo que estamos contentos y que la ciudadanía dé el esfuerzo que realiza el asuntamiento y que, en fin y al cabo, el dinero del asuntamiento es de la gente. Así que se lo estamos devolviendo a la gente cuando lo necesite. Dice que antes de empezar prácticamente ya se habían agotado los fondos. ¿Hasta dónde se han multiplicado los fondos para asuntos sociales? ¿Y hasta dónde pueden ustedes llegar? Es decir, ¿habrá un tope? ¿O prevén que durante todo el año esta situación la pueda mantener, la pueda sostener el Ayuntamiento de Pájara? No, sostenerla no, pero yo creo que se va a empezar a normalizar todo. A partir de septiembre se va a recuperar en un 60% el empleo, más estamos trabajando también en un plan de empleo municipal, en los que están insulares. Se está reconvirtiendo a las trabajadoras y los trabajadores de la hostelería en obra. Vamos a escapar, vamos a escapar. Este grupo de gobierno está muy concienciado, sobre todo, en ayudar a la ciudadanía. Y estoy muy contento con el apoyo de mis compañeros y compañeras del grupo de gobierno porque la prioridad nuestra es la gente. Y en eso estamos trabajando a diario. Creo que en este momento están de recorrido por la calle. ¿Le acompaña el alcalde? Si no estoy confundida. No, estamos desde las 6 de la mañana con el alcalde paseando por el morro. Porque el alcalde quiere una vez a la semana pasear por todos los pueblos, escuchar a la gente en la calle de primera mano. ¿Y cuáles son sus impresiones, Rodrigo? Muy contentos. La verdad es que hace muchos años que no venía un alcalde por la calle. Y la gente ahora está con 6 personas alrededor, manteniendo las distancias, con las mascarillas. Pero la gente ve el esfuerzo y el trabajo que estamos realizando. Hemos escuchado mucho a los empresarios de morro, concretamente representados a través de la Asociación de Autónomos. Ramón Catalá hizo una exposición buenísima la semana pasada sobre la situación a la que se enfrenta un empresario que quiere recuperar sus trabajadores y que además ha pedido un crédito ICO y que sabe que a partir del 1 de enero tiene una sentencia, una condena de pago, si la situación mejora o no. Me imagino que estos son los pensamientos, el pensamiento colectivo que le trasladan a ustedes como grupo de gobierno cuando recorren el municipio. Sí, justamente esa asociación la vimos nacer. Desde la Consejalía de Empleo, Desarrollo Local, les preparamos todos los estatutos, la formación de la asociación, nos reunimos la semana pasada, es la cuarta reunión que tenemos. Estamos dispuestos a darles dinero, a ayudarlos, claro, pero las trabas legales son muy grandes y tenemos que buscar el recodeco legal para poder llegar a cabo estas ayudas. Pero estamos trabajando en ello, por supuesto, y nos reunimos cada 15 días, si no me equivoco, con Ramón Catalá, con José, con la directiva de la Asociación de Autónomos Insular. De aquella idea que se planteaba en el inicio de esta pandemia sobre la posibilidad de utilizar el remanente para entregar 1.000 euros a cada uno de los empresarios por cada uno de sus trabajadores, ¿qué pasó? Estamos esperando respuesta del Estado, pero también estamos trabajando a ver si podemos utilizar, si con el secretario, que es el máximo responsable jurista del ayuntamiento, nos permiten utilizarlo, porque estamos viendo que en Lanzarote y en algunos municipios la idea que en su momento sacó el alcalde nuestro, la estaban como no copiando, sino llevando a cabo en otros lados. Entonces estamos buscando cómo la podemos encajar para que no tengamos problemas de privatizar dinero público. Pero totalmente dispuestos a ayudar a toda la gente que lo necesite. Para eso estamos, para eso nos presentamos y para eso trabajamos a diario, para ayudar a toda la ciudadanía. Nos recordaba en las redes sociales, Rodrigo, que justamente usted, un día como hoy, pasaba por esta emisora hace dos años con un grupo de vecinos que pretendía cambiar la manera de gobernar en el ayuntamiento de Pájara. De eso ahora han pasado dos años y ahora está ocupando un puesto en ese grupo de gobierno. ¿Se imaginaba que la política municipal podría derivar en el punto en el que estamos actualmente? No, la verdad que no. Igualmente estoy muy contento, estoy aprendiendo mucho. Todos los días a las seis de la mañana ya estoy fichando. Tengo que ser el único concejal del Estado español que ficha, creo yo. Y lo hago porque me gusta. La verdad que si estuve seis años molestando a ti y a todos los medios, quejándome y tratando de buscar soluciones, no podía ser menos. Y trabajamos de lunes a lunes, tía. No tenemos día libre, pero muy contento y lo hago con todo el placer del mundo. Hay otra manera de hacer política y es lo que esperamos que la ciudadanía se dé cuenta. Y el grupo de gobierno también está en el mismo cauce. La verdad que la nueva política es posible, tía. Trabajar por y para la gente. La vuelta de ese entorno turístico, a pesar de que sé que no es su área en este momento, pero me imagino que lo hablarán cuando se reúnen con los empresarios en esos recorridos. Porque todos han dicho que la propia población local, los residentes, no podemos absorber las cuantías de los gastos de cada uno de los empresarios. Es decir, es imprescindible que empiecen a llegar turistas a Fuerteventura para esa reactivación. ¿Para cuándo la preven en la zona sur de Fuerteventura? A partir del día 15 ya hay algunos hoteles que están citando a sus plantillas para desbloquear los hoteles. 15 de junio. No me imagino... Sí, 15 de junio. Yo creo que a partir del junio habrá muchos establecimientos hosteleros que abren sus puertas. El otro día nos juntamos con los hosteleros con menor capacidad de camas y están todos muy expectantes y con mucha ilusión de que esto se recupere. Yo creo que en septiembre estaremos funcionando un 60%, siempre y cuando mantengamos las medidas de seguridad pertinentes, los protocolos, pero Pájara es seguro. Más seguro que Pájara no hay ningún lugar en el mundo. Y tenemos que aprovechar... Parro para adentro. Sí, sí, desde luego. Sí, tenemos que aprovechar el paraíso que tenemos. Somos el municipio más grande de Canarias. Las playas aquí puedes estar a un kilómetro de distancia. Bien, muy bien. Muy esperanzados en que esto pase pronto. De acuerdo, Rodrigo. Pues gracias por atendernos esta mañana en ese tour que ustedes están realizando por pueblos, pagos y, bueno, por diferentes entornos del municipio de Pájara, escuchando a los vecinos y por ofrecer esta información sobre esas guías, que no nos cansamos de volver a promover. Y es que muchas personas, insistimos, sobre todo los mayores, que se encuentren en una situación, bueno, pues de extrema fragilidad en este momento, pueden tener esa guía y varias personas que han sido contratadas para agilizar ese trámite. Que no se quede nadie sin la ayuda pertinente. Rodrigo, gracias. Gracias a ti por ser tan ecuánime, siempre informando y por estar a pie de caño. Gracias, un abrazo también para ti y para todo el sur. Ya saben que nosotros en este programa, gracias, siempre dedicamos... Un abrazo, buenos días, Rodrigo. Siempre intentamos efectivamente ser ecuánimes y hablar tanto del norte como del sur. Sobre todo después de esa reunión que, como decimos, se producía ayer en el sur de la isla para unificar esos criterios con respecto a la reactivación. Tenemos fecha. El sur de Fuerteventura se reactiva a partir del 15 de julio.